La historia de hoy es sobre el Valle de Tucavaca, en Bolivia. Hay un lugar mágico que es conocido por ser la antesala del cielo. Pero para llegar al cielo tienes que caminar por la hermosa naturaleza. En el pueblo mágico de Robore, encontrarás aire puro y bosques vírgenes. Con increíble flora y fauna. Estos bosques tienen unas formaciones rocosas de miles de años. Y por esa razón hay que cuidar nuestro parque. Robore tiene montañas inmensas, a más de 1200 metros sobre el nivel del mar. En guaraní, Tucavaca significa guardián del agua. Y por esa razón nuestros antepasados, los guaranís venían a este lugar a conectar con la madre tierra. Y hoy deberíamos hacer lo mismo. ¡Una razón más! Para enamorarte de Bolivia. Y aquí estoy hablando de plana de Bolivia.